Cuando hice el libro, me metía a las cocinas, te sentabas ahí, abajito te sientes, y ahí tu cocinita, cocinando una ollita de la quimora, su pesca y el humo te da y hueles a eso, toda tu maleta, todo tú hueles a eso. Muy bien, nos encontramos en este momento con Flavio Solorzanochev, reconocido a nivel internacional. Vamos a preguntarle por su visita aquí en la ciudad de Abancay. Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció Abancay? Abancay, como siempre, me recibe bien. Bien, estoy acá gracias a Mixology y a mi amigo Luis Miguel Alca, que me invita, creo que cada año ya se ha vuelto una tradición, que la pandemia nos cortó, pero no sé, hay una conexión especial con Abancay y con Apurímac en general, porque mi abuela es de Apurímac, fue de Apurímac, de Andahuayla, de Huancarama. Mi mamá me enseñó a querer a Apurímac muchísimo. Luis Miguel me llevó a la tierra de mi abuela, que mi abuela siempre nos narró cómo fue su infancia, lo dura que ella lo pasó. Y esto... Y nada, Luis Miguel me hizo revivir esos momentos, hasta buscar en las tumbas, buscar a mi bisabuela. Y bueno, simplemente le tengo mucha gratitud a esta tierra, lo que me dio mi abuela, y creo que por ella soy cocinero. Y como lo dije hoy día, siempre voy a estar feliz, contento de venir a tener ese acercamiento con los muchachos que estudian cocina. Sobre todo, así es de lugares alejados, pues que no es un Lambayeque, no es un Arequipa, que tiene una conexión muy cercana con capital, es prácticamente una capital más, una ciudad importante, son ciudades importantes, pero es justamente donde se tiene que hacer, como se dice, patria, ¿no? Ir, tomarse, como dije hoy día, más me está tomando venir que quedarme acá, porque el tiempo es muy corto, pero en ese tiempo corto lo aprovechamos muchísimo con muchas actividades, y una de ellas es estar acá, por ejemplo, aquí con Cristian, en Orégano. ¿Qué tal? Sabemos que has tenido una presentación aquí en Abancay, ¿qué tal? ¿Cómo ves el potencial de la gente en relación a la gastronomía, es decir, de los estudiantes, de toda la gente que has podido encontrarte en esta presentación? Bueno, lo de la presentación han sido muchachos, todos alumnos de cocina, y ha sido, como digo, ese acercamiento muy lindo, ahora estamos acá, bueno, en general, Abancay veo que se está ordenando, me gusta que, sé que gran parte está destruida, pero lo que se ha construido, se ha construido bien, y eso siempre, como peruanos reclamo, ¿no? Que las autoridades hagan bien las cosas, y lo estoy viendo bonito, lo estoy viendo ordenado, por partes, cuestión de tiempo, que esto se ponga mejor, lo que siempre le digo a los muchachos acá, es que hagan lo que hagan, no lo hagan solamente de su vereda para adentro, sino que traten de colaborar con la ciudad, porque en la medida que la ciudad crezca, todos los negocios crecen, entonces, eso es mi recomendación, bueno, es la recomendación que siempre doy, y es un poco lo que ahora estoy viendo acá con Cristian, ¿no? En Orégano, ¿no? Un lugar que se proyecta a proponer un lugar de encuentro de toda la gente de Abancay, ¿no? Encontrándose con las carnes, ¿no? Justo te iba a preguntar eso, en el tema de la gastronomía, y también en relación a la experiencia, ahora que estamos aquí en Orégano, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, más allá de la historia que Cristian me ha contado, que ha sido... Más allá, es una historia muy interesante, linda no, interesante, porque Cristian tuvo la gran oportunidad y por situaciones de la vida, las oportunidades se fueron, no se dio por vencido, empezó de cero otra vez, y ahora está acá, ahora está acá, y yo siento que todo, es lo que conversábamos hoy, ¿no? Siento que todos los negocios que nacieron con la pandemia y que se han propuesto dar un buen servicio, no han tenido pierde, ¿no? Y eso es lo que Cristian ahora ha podido construir acá, ¿no? Entonces, ahora yendo como cliente, simplemente sin saber la historia, la carne es la carne, como dicen los argentinos, ¿qué más? O sea, es un bife, es un filete, que tiene que estar perfectamente tratado previo, durante y puesto a la mesa, y se acabó, no hay más, así de simple, ¿no? Pero hoy día Cristian nos ha demostrado que sigue vigente ese interés por su región, por sus sabores, por sus productos, ¿no? Y nos ha sacado un menú que de alguna manera trata de recuperar los insumos de su región, y eso me parece interesante, me parece importante, me parece rescatable, me parece digno de mencionarlo hoy, aquí. Bueno, nos da mucha alegría que pienses de esa manera, y por último preguntarte, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para toda la gente de Abancay que está en este rubro de la gastronomía? Bueno, hoy día justamente pregunté, si habían turistas, se me dijeron que no había ni uno, y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, Singapur era un lugar donde no ocurría absolutamente nada, y todo se construyó de cero. Hoy el lugar donde se está dando el mundial, de hecho, porque tienen mucho dinero, pueden construir lo que quieran, pero no solamente se necesita plata, muchas veces solamente se necesita creatividad, un poco de orden, porque los recursos de alguna manera u otra los pueden haber limitados, pero los hay, para construir de Abancay una ciudad atractiva para el turista, no solo internacional, no solo el gringo, como decimos, sino el turista local, el turista nacional, el turismo, por ejemplo, que puede traer desde Cusco, que en Cusco se hable que hay una cocina en Abancay que respeta sus orígenes, algo que en Cusco recién se está recuperando de alguna manera, y hay uno que otro esfuerzo individual, pero en Abancay sí se respira una cocina tradicional importante, en todos lados, y eso sí me gustaría que, porque a veces es solamente eso, difundirlo, difundirlo, pero con convicción, entonces, y la gastronomía no solamente pasa por difundir el tallarín abanquino, sino por todas las cosas que se hacen, como por ejemplo este espacio, que ofrece unas carnes muy buenas, entre ellas, por supuesto, la alpaca, pero que ofrece carnes muy buenas, que son de disfrute gastronómico, entonces, creo que se tiene que proyectar toda la oferta gastronómica local, y siempre cuidando, siempre cuidando el entorno, que es lo que hace el complemento perfecto, es como, lo que es un restaurante, es una ciudad a la vez, uno no va a un restaurante solamente porque la comida es rica, uno va al restaurante porque desde la puerta te la abren bien, porque es fácil llegar, porque el mesero te atiende bien, porque de repente habla en tu idioma, o habla en tus formas, o porque está el anfitrión, o uno de los anfitriones está siempre y te recibe bien, te recibe con los brazos abiertos, porque conoce tus gustos, por muchas de esas cosas, entonces, eso mismo se traslada a la ciudad, una ciudad limpia, sin basura, ordenada, con espacios verdes, con gente amable, esto, y todo eso, hace pues que, el destino, la ciudad, sea atractiva, y eso es lo que yo recomendaría a los abanquinos que hagan siempre. Como acabas de decir, y tú más que nadie debe saber que la marca es importante, entonces, en relación a ello, sabemos que Bancaí recién está comenzando con el tema de las marcas, pero desde tu punto de vista, una recomendación y de repente una apreciación también al orégano, por cómo, con todos los puntos de contacto que se hacen con el cliente, cómo es que más o menos te parece que está trabajando orégano, y de repente, pues si puedes hacer tu recomendación para la gente, ¿no? Yo creo que orégano es un proyecto bastante nuevo, que lo que hay que rescatar aquí, es que ya hay un espacio que se está comenzando a formar, de este mundo, universo de la carne, que no me es extraño, porque estoy muy metido en ese tema de hace ya algún tiempo, y tengo un proyecto también individual, igual. Esto, yo creo que, si bien, los espacios de la carne siempre van a tener un eje en común, el buen trato a la carne, a las carnes en general, yo creo que cada uno siempre tiene un, siempre va a tener una diferenciación, siempre va a tener una especialidad, siempre va a tener un tema propio, y yo creo que ya estamos viendo un poco lo que Cristian desea de orégano, no solamente un espacio donde se disfruten muy buenas carnes a la mesa, sino también los productos locales que se relacionen bien con estas carnes. Muchas gracias a Flavio, esperamos que lo hayas pasado, y lo sigas pasando pues, de la mejor manera aquí en Abancay. Muchas gracias. 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 Gracias.